¿Adivinad dónde estoy? Ajá, en el saco. ¿Seguís pensando que no soy la víctima? Bueno, pues esperad. Además, él mismo se pone banda sonora. Grande, tonto y con mal oído. Me alegro de haber estado fuera de juego durante todo esto. Misión cumplida. No irás a dejarle morir así, ¿verdad? Mi ángel te la guarda. No hagas caso al santurrón. Intenta arrastrarte por el camino de la virtud. Yo te llevaré por el camino que mola. Vete al infierno. ¡Piérdete en el cielo! Tú, 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 tú infinito. Oye, muchachote, tengo tres buenas razones por las que debes escucharme. La primera. Mira al ángel, lleva un instrumento ridículo y de nena. Ya lo hemos discutido. Es un arpa y lo sabes. Oh, sí, eso es un arpa. Y es un vestido. ¡Túnica! Razón número dos. Mira lo que sé hacer. ¡Ey! Pero, ¿qué tiene eso que ver con el tema? No, no. Tienes un higo. Mirad, chicos. Me estáis confundiendo, así que... ¡Largaos! O, no sé. Me liberaré de vosotros. Tú misma. Me liberaré de vosotros. Gracias por ver el video.